Hola, buenos días. Gracias, Javier, por invitarme a este curso y a todos los asistentes por asistir. Esta conferencia está centrada en el coleccionismo del greco en España en los siglos XIX y XX, justo el periodo cronológico que abarca también la exposición que está teniendo lugar y que se clausura esta semana. A lo largo de esta conferencia iremos trazando el recorrido del greco o la presencia de sus obras en las diferentes colecciones españolas, tanto de los siglos XIX como de parte del XX, y la influencia que pudiera tener o que tuvieron algunos de los principales acontecimientos históricos que modificaron la manera de atesorar y poseer obras de arte, la influencia que eso pudo tener en la revalorización y el descubrimiento del greco en España. Tradicionalmente, se ha valorado por parte de los franceses en la invasión napoleónica de España en 1808, se han valorado únicamente los inventarios o los botines que se llevaron Mariscal Sud o el general Sebastiani, o incluso el llamado equipaje de José I, para, a través de la presencia de determinados pintores, valorar el aprecio que pudieron tener en un primer momento la pintura española en Francia, antes de la inauguración de la Galería Española en 1836. En ninguno de estos inventarios el greco está presente, por tanto, se ha concluido muchas veces que debía haber una falta de aprecio por parte de estos primeros franceses que demuestran su interés por la pintura española, pero no se ha tenido en cuenta la labor de Frédéric Iliet, que es, precisamente, quizá el que mejor y más en profundidad conocía la pintura española en estos primeros momentos, durante la Guerra de la Independencia. Él es él quien, de alguna manera, selecciona las obras de pintura española que debían conformar el Museo Napoleón, la representación española que debía ir a ese museo. Y, entre las numerosas elecciones que hace, llega a hacer dos, en la primera ya se detecta la presencia del greco, y en la segunda, que es la que mejor demuestra el conocimiento de este experto francés de la pintura española, seleccionó nada más y menos que tres grecos, por encima, incluso, de la representación que debía llevar allí de Velázquez o de Zurbarán, lo que demuestra un interés más temprano del que hasta ahora tradicionalmente se ha considerado, y un interés por parte del que mejor, probablemente, conocía las colecciones españolas, no solo las madrileñas, sino también las de Sevilla, donde él había viajado, precisamente, para hacer esta selección. Entre esas obras, es posible, como ya destacó la opera, que se encontrara este cuadro, que luego nos volverá a salir, y que terminó parando en el Museo del Prado, gracias al legado de Pablo Bosch. Pero, realmente, el primer coleccionista español en demostrar un interés sincero y consciente por la obra del greco, es el infante Sebastián Gabriel, uno de los personajes más interesantes de todo el coleccionismo del siglo XIX, una personalidad enormemente completa, que no solo se interesó por formar una selecta y buena galería de pintura y de escultura, sino que también demostró su interés no solo como artista aficionado, sino también por las ciencias, o incluso por la tauromaquia, que era realmente lo que más le gustaba a tenor de los textos y de las propias cartas en las que él demuestra sus gustos y sus intereses, sobre todo a su administrador en aquellos años, en los años en los que forma la galería, en los años 30, que era José Luis Tordera. En estas cartas se demuestra el enorme interés que tuvo por adquirir y por ver colgada en su galería esta obra que salía, como ya hemos visto, del convento de Santo Domingo el Antiguo y que adquirió gracias a Valeriano Salvatierra, escultor vinculado también a la propia historia del Prado por ser el autor de las obras que hay en la fachada principal de Villanueva, del edificio Villanueva, y que fue uno de los principales proveedores de pintura española para el Infante Sebastián, no solo en Madrid, sino también en Toledo. Él mismo, el Valeriano Salvatierra, era toledano. La primera gran adquisición del greco y una de las primeras adquisiciones para formar su galería que se hace es esta. Toda la historia, más o menos, de cómo se consigue esta obra y de las dificultades y de las artimañas que emplean para sacar la obra del convento, más o menos es conocida. Todo se hizo con mucha celeridad, puesto que en abril de 1830 se empieza a negociar la compraventa de este cuadro y las monjas querían que todo estuviera más o menos arreglado, o sea, que ellas pudieran tener una copia del original antes del 15 de agosto, que era la celebración de la festividad de la Asunción de la Virgen. Por tanto, en esos meses se consigue bajar el cuadro y sustituirlo por la copia que hacen Alejandro Ferrán y Carlos Luis Rivera. El precio es realmente alto para la época, son 14.000 reales, y el propio administrador le llega a decir que tenga cuidado con este tipo de adquisiciones porque el dinero está empezando a escasear. Fue una inversión realmente alta. Y del testimonio de aprecio y de admiración que al infante le despertó la obra, tenemos la respuesta de su administrador de Tordera, quien contesta a una de estas cartas de esta manera. Admirable debe ser el cuadro del greco cuando tantas alabanzas merece a vuestra alteza. Yo me alegro de que así sea, y de que tenga vuestra alteza la satisfacción de poseer una obra tan completa. Piensen que esta cantidad de dinero, 14.000 reales, es la misma que se paga, por ejemplo, un poquito más tarde, no, perdón, dos años antes, por el triunfo de San Hermenegildo de Real Almozo que tenemos aquí y que se compra en esos momentos para el Real Museo. La obra fue, junto con el San Bernardo de Alonso Cano, que hoy cuelga en las salas del Museo, tras pasar por diferentes colecciones, una de las obras más queridas o más estimadas en esta importante galería de pinturas. Y que, a diferencia de la lactación de San Bernardo, sí tuvo una continuidad en el tiempo a través de los diferentes descendientes, lo cual indicaría, en principio, una mayor estima, puesto que, en vez de venderlo o de repartirlo, decidieron pasarlo a la viuda del infante Sebastián hasta que, finalmente, salió a América, como luego veremos. Poco después, visto que la primera compra había tenido bastante éxito, se adquieren, ya por un precio menor, evidentemente el tamaño también lo era, estos dos cuadros que también formaban parte del retablo y uno de los cuales pasó, por diferente casuística en la que no vamos a entrar, pasó al Museo del Prado. Justo a la vez que el infante Sebastián está formando su galería, el Real Museo está interesado en completar las colecciones que, entonces, ya tenían numerosas lagunas, las colecciones reales que habían formado el Real Museo tras su apertura en 1819. Para este tipo de adquisiciones se buscan diferentes medios, tanto el intercambio como la compra-venta directa, y justo un año antes, en 1829, se había intentado adquirir, por ejemplo, esta obra que estaba en un pueblo de Madrid, en la Iglesia Parroquial de Carabaña. La obra se perdió en la guerra civil, se quemó junto con toda la iglesia, y esta obra no se adquiere, pero siguen intentando adquirir obra de diferentes pintores, no presentes en el Prado, en este caso era una pintura italiana, y poco después, en 1830, y quizá motivados un poco por la compra-venta, por la compra que había hecho el propio infante, se dirigen a la iglesia de Santo Tomé, en Toledo, donde, como todos saben, se conservaba el entierro del señor Dorgaz, la obra maestra del greco. Y, a diferencia del cuadro de la Inmaculada que habíamos puesto antes, en este caso se intenta comprar. Lo que habían intentado hacer en Carabaña era un intercambio de pinturas, algo bastante habitual en esos momentos de creación y de formación de la colección del museo, y, en este caso, ya digo, intentan comprarlo por causas que desconocemos, puesto que el expediente está incompleto, no podemos saber por qué la compra se frustró, pero demuestra este intento de adquirir la obra maestra del greco un interés por la obra del cretense muy anterior al que, bueno, unos años anterior al que tradicionalmente se conocía. ¿Qué sería el segundo intento, en este caso con mayor éxito, de compra de una obra del greco? Las colecciones reales solo tenían retratos y un San Pablo de obra del cretense y, poco después, en 1833, por mediación de Valeriano Salvatierra otra vez, se compra la Trinidad. Con el informe favorable, como ya ha comentado Javier en la primera conferencia, de los asesores artísticos, tanto del museo como que también eran a la vez asesores artísticos del propio Infante. La Trinidad se compra en 15.000 reales, que es también una cantidad incluso mayor que la de la Asunción y que es una cantidad mayor incluso que la que se había pagado en esos años por otras obras que hoy también consideramos obras maestras de la colección y que entonces ya tenían esa valoración, como el cuadro de Rivera del mismo tema, que se había adquirido en 10.000 reales. El desembolso económico al que se vio condenado por esta compra, el bolsillo real, fue tal que se pidió de manos del propio rey que el pago se hiciera en diferentes plazos de 2.000 reales, puesto que un desembolso tal, el museo en esos momentos tenía numerosos problemas y numerosos frentes económicos a los que acudir y se hizo de tal manera mediante plazos de 2.000 reales. Es cierto que hasta la apertura de la reforma del Museo Real que se abre en 1838, la obra del greco se encontraba muy poco representada en el museo, lo cual también a veces ha sido considerado una falta de aprecio por parte de la propia institución. Es cierto que si atendemos un poco a las compras que se hacen en esos años, muchas obras que se adquieren en esos momentos pasan directamente al almacén, como haya pasado, por ejemplo, con la propia Trinidad, lo cual es necesario, creo, tener en cuenta para valorar una cierta falta de aprecio que creo que parece no tener mucho sentido pensando en que intentan comprar dos de las grandes obras del cretense. El otro gran museo con representación en estos años, ya a partir de los años finales de la década de los 30, con representación de obra del greco sería la Trinidad que evidentemente tenía mayor facilidad de recabar obra del artista por la propia formación de las colecciones, que venían de instituciones y conventos desamortizados. Por otro lado, durante todo el siglo XIX debió ser realmente complicado adquirir obra del greco para las colecciones públicas, puesto que solo hay una oferta de venta por parte de particular y durante todo el siglo XIX de una obra del greco. Bueno, perdón, en realidad son dos. Una de ellas se consigue comprar, que es la enunciación que hemos visto antes, la enunciación pequeñita, y la otra simplemente se desestima, no sabemos por qué razón, porque tampoco se conserva el documento de respuesta o de negativa de esta oferta de venta. Realmente, aunque me voy a centrar, voy a hablar un poquito de la Galería Española de Luis Felipe, no tanto por la presencia y por la importancia que tuvo para la pintura española en Francia, sino porque la formación de esta galería se produce en unos años de gran interés para el coleccionismo español, que son los años de la desamortización, los años en los que empiezan a aflorar al mercado numerosas obras provenientes de instituciones eclesiásticas que muchas veces pasan a los anticuarios o, bueno, se compran por diferentes maneras, algunas de ellas realmente de dudosa legalidad. Y un poco la formación de esta galería por parte del Baron Taylor tiene todo este tipo de procedencias tanto de tanto de instituciones que todavía conservaban su patrimonio como de cuadros que proceden casi con toda seguridad de instituciones desamortizadas. Ya unos años antes de que saliera el Baron Taylor con más de 300 obras según se dicen las fuentes camino de Francia no solo para formar la galería sino para hacer el propio Baron Taylor su propio negocio y también para su propia colección varios años antes ya digo las monjas del convento de Jerónimas de la Reina de donde procedía este cuadro del Greco se habían dirigido a Barillano Salvatierra en una carta realmente que yo creo que refleja realmente una sinceridad y en la que le piden que por favor ante las dificultades económicas que estaban teniendo en esos momentos se lo pide la abadesa que es la que firma la carta que por favor le compraran algunas obras que tenían probablemente entre esas obras estuviera este Greco no se mencionan autores simplemente se dice dos cuadros que ya tenemos comprometidos como si estuviera haciendo alusión a otra carta que desconocemos y por tanto un tipo de procedencia sería esta obras salidas por una compraventa en principio totalmente legal de instituciones que todavía no estaban desamortizadas y por otro lado obras que proceden de marchantes quizá el más famoso y el más vinculado con la obra del Greco sea Serafín García de la Huerta un personaje tan complicado de estudiar como parece que es la propia autoría de este cuadro por lo que sabemos Serafín García de la Huerta había empezado está documentado desde los años 10 y se le documenta ya como proveedor de diferentes materiales pictóricos no de obras todavía de José de Madrazo y él es quien poseyó algunas obras del Greco que vendió Álvaro Taylor como la dama del Arminio otro marchante pero también restaurador sería José Bueno fue precisamente el restaurador de la galería del Infante Sebastián y quien restauró por ejemplo la asunción del convento de Santo Domingo esta adoración de los pastores que hoy está en Bucarest procedería del propio José Bueno quien también tenía obras del Greco en su propia colección y que legó a su muerte a sus herederos y sería otro marchante implicado en estos momentos en la compraventa de obras de arte entre ellas numerosos grecos de muy diferente formación es la galería española perdón la galería de pinturas que forma Alejandro Aguado un español emigrado a París pero que se convirtió en uno de los mayores acreedores del propio rey de Fernando VII y digo que es de muy diferente formación porque probablemente la mayoría de la colección de Alejandro Aguado donde había hasta cinco grecos se formara en la propia lo formara como obras que había ya en el mercado parisino no directamente importadas de España como si serían las de la galería española de Luis Felipe desde los años 40 desde 1840 se comienzan a ver en las subastas parisinas numerosas obras del greco durante mucho tiempo se ha y hoy todavía parece bastante aceptado que la presencia de obras españolas en Francia y la venta directa de arte español en Francia desde principios del XIX se debería a la débil o a la inexistencia de estructura mercantil en España y de casa de subastas o de establecimientos que pudieran proporcionar este tipo de obras a los clientes esto puede ser cierto había una puede ser cierto en parte porque si había una débil estructura comercial o sea existían diferentes comercios e incluso incluso en estos años ya con estructuras calcadas de Francia pero la mayoría de estos comercios o de estos marchantes tenían una trayectoria muy muy corta y es cierto que la rentabilidad que se le podía sacar a la venta de pintura en París era mucho mayor que la que se le podía sacar en Francia por eso precisamente muchos de estos cuadros entre ellos muchos grecos se venden directamente en esta segunda mitad del siglo XIX en España entre ellos encontrarían algunas de las obras que tanto embajadores o consules o diferente personal diplomático que había estado extranjero que había estado destinado en España y también algunos militares que ya desde la Gran Independencia habían viajado por España sacaron de nuestro país entre ellas estaría esta obra que perteneció al general Joel Mayde un general británico y que se subastó en el extranjero también estarían se verían ya desde estos años 40 obras procedentes de colecciones españolas cuyos herederos o incluso los propios coleccionistas deciden por las razones que hemos visto venderlas en Francia entre ellas estaría esta que su primer propietario en el XIX es el famoso Isidoro Duzay uno de los coleccionistas menos conocidos pero sí más con una colección no muy extensa pero sí realmente de una alta calidad por las obras que ya se tienen identificadas y entre ellas estaría este retrato del greco que salió a subasta en París otra colección formada en España pero vendida en París sería la del conde de Quinto el mayor coleccionista del greco es de todo el XIX llegó a tener 20 hasta donde sabemos llegó a coleccionar una veintena de grecos y que había salido a París en una especie de exilio debido a los efectos de la Vicalvarada en 1854 y que muerto prematuramente su viuda decide vender su colección en dos ventas consecutivas dispersándose la colección evidentemente y pasando los grecos a diferente procedencia aquí he puesto los más significativos quizá el más emblemático el greco más emblemático de toda la colección fuera el de las lágrimas de San Pedro el sucesor del conde de Quinto al frente del Museo de la Trinidad como director sería Ramón Gil de la Cuadra quien debió formar su colección una colección totalmente desconocida de la que solo tenemos el inventario pero debió formarla en las mismas condiciones en las que le había hecho Quinto cuyos métodos para formar la colección son conocidos y también polémicos puesto que se sabe que llegó a sacar obras del Museo de la Trinidad para se supone restaurarlas en su casa pero al final pasaron a engrosar su colección aunque este aunque Ramón Gil de la Cuadra político liberal no llegó a tomar posesión real como director del Museo de la Trinidad puesto que murió poco después de haber sido nombrado a su muerte había tenía una importante colección de pintura en la que había nada más y nada menos que cuatro grecos si comparamos la presencia del greco tanto en esta colección como en algunas otras que se forman entonces como la del Marqués de Pidal si comparamos ya digo la existencia de obras del greco a nivel de inventario con las del resto de pintores entonces ya tenidos con alta estima como Alonso Cano o como Alonso del Arco no en tanta estima como Alonso Cano pero sí con una obra que aparece mucho en el mercado a pesar de ser un pintor de segunda fila tanto en la colección de Ramón Gén de la Cuadra como la del Conde de Quinto como la del Marqués de Pidal el greco está por encima en cuanto a número de referencias en el inventario está por encima de estos pintores que entonces tenían mayor estima mayor consideración en el coleccionismo español lo cual indica que había como al menos un pequeño grupo por lo que conocemos que tenían alta estima al pintor en estos momentos otro de los personajes claves para entender el coleccionismo español y les pido disculpas porque sé que la foto no es demasiado buena la foto la hice yo el cuadro no está en muy buen estado y la foto era imposible hacerla de mejor manera ya digo que otro de los principales actores del coleccionismo en España es el de Almanue López Zopero sevillano pero que tiene contactos continuos con la corte y con clientes y proveedores de pintura en la capital incluso él llegó a estar en la corte durante un tiempo pero a diferencia de lo que cabría esperar la presencia del greco en sus inventarios post-mortem o en la diferente documentación de muy diferente condición que se conserva todavía hoy en día y que se compone muchas veces de recibos o de pedidos de diferentes clientes el greco está medianamente representado lo cual indicaría probablemente que el mercado del greco debía concentrarse entonces sobre todo en Toledo y en Madrid como también demostrarían otra documentación posterior que localiza sobre todo las referencias al pintor en los inventarios de Madrid o de Toledo fundamentalmente aún así él que sepamos por la documentación proveyó al menos de dos pinturas al Baron Taylor dos pinturas que no están ni entre las de su colección ni entre las de la galería de Luis Felipe por lo que nos indica que el Baron Taylor aparte de conseguir obras en España para él o para Luis Felipe debió funcionar también como marchante como intermediario con coleccionistas franceses desde los años 60 comienza a percibirse la presencia del greco en esta nueva estructura comercial que va surgiendo poco a poco y que muchas veces es difícil rastrear les pongo un ejemplo desde estos años desde los años 60 era habitual insertar anuncios de almonedas o de ventas de pinturas en la diferente prensa escrita de la época y en ella aparece con mucha frecuencia en estos anuncios el nombre del greco al lado de los otros grandes maestros de Velázquez o de Murillo más allá de que las de que las atribuciones pudieran ser o sea de que el nombre pudiera funcionar en ese momento como un reclamo comercial el simple hecho de que su nombre aparezca al lado de ya digo de Velázquez o de Murillo de Alonso Cano indica que en esos momentos era un valor el nombre o la etiqueta comercial del greco era un reclamo más funcionaba ya y por tanto era conocido y estimado en el mercado español de esto da un poco medida buena de alguna manera da una pequeña muestra este grabado de un hotel de ventas este tipo de establecimientos hoteles de ventas se empiezan a instalar en España en los años 70-80 y en ellos en los diferentes catálogos que conservamos muchos menos de los que debía haber también aparece el nombre del greco en sucesivas ventas como aparece aquí en el grabado que hace Juan Comba de uno de estos hoteles el greco también está presente en la gran exposición histórico europea que se celebra en Madrid en 1892-1893 una exposición hecha en principio no con una función o por lo menos no con una función principal de compraventa o de exhibición para la venta de obras de arte pero que sí debió contemplar esta utilidad puesto que algunos de los principales comerciantes o de los principales como en este caso de esta foto prestamistas y que trabajaban con obras de arte como depósito ante posibles impagos tenían ya tenían su puesto en la propia exposición quizá el que mejor están están o puesto de exhibición compraventa tenía en esta exposición era Ángel Cerro Laza quien entre las obras principales tenía precisamente Ul Morales que es este de aquí que era como la obra que en el catálogo que se hizo para esta exposición la separata del catálogo de la sala de Ángel Cerro Laza estaba con la más alta estima en esta exposición también se exhibieron ocho grecos por lo que sabemos del catálogo entre ellos estaba se encontraba este retrato de Ángel Covarrubias que entonces pertenecía a la condesa viuda de Santiago y llama la atención que entre las pocas fotos que Laure nace que no sean de salas o sea que sean de obras independientes está precisamente este retrato de Covarrubias algunos de esos grecos de los grecos de los ocho grecos que se expusieron terminaron siendo vendidos muy poco después de clausurar la exposición entre ellos este que pertenecía entonces a Luis Navas y que salió rumbo a Inglaterra entre las obras que se pensaba exponer en esta exposición estaba el entierro del señor de Orgaz conocemos una carta del cardenal arzobispo de Toledo al pintor Matías Moreno que había sido quien había restaurado recientemente el cuadro para intentar exponer evidentemente aquí cabe desechar en principio la opción comercial o la posible opción de venta puesto que también era un escaparate de las diferentes riquezas artísticas del país no solo tuvo esta función comercial y entre posiblemente por el interés que para el cardenal arzobispo pudiera tener esta obra se intentó exponer aunque finalmente Matías Moreno terminó convenciendo al cardenal de que era arriesgado traer la obra a Madrid por el estado de conservación en el que estaba en esta exposición de 1892 en esta exposición histórico europea también había participado Pablo Bosch uno de los principales coleccionistas de finales del XIX principios del siglo XX que tuvo numerosos grecos en su colección quizás su papel en el coleccionismo del greco ha estado un poco ensombrecido por la venta de tres obras de su colección a finales del siglo XIX en 1896 vende los dos grecos que hoy se conservan en Sitges y una vez había acabado la exposición de 1902 la primera que se dedica al greco vende este otro retrato atribuido al greco pero a pesar de eso y de que muchas veces se haya juzgado su desinterés o su posible desinterés por el greco a raíz de la venta de estas obras si cabe señalar que conservó hasta su muerte otras dos que pasaron al Museo del Prado pero sobre todo cabe hablar de la estima en la que debía tener a la coronación de la Virgen del valor que daba esta obra nos da noticia un testamento hasta ahora desconocido que es de 1910 hasta ahora conocíamos dos testamentos de Pablo Bosch uno era el de 1905 donde se comprometía a alegar toda su colección al Museo Municipal de Barcelona puesto que él era catalán de origen aunque se había fincado en Madrid y el otro conocido hasta ahora era con el que muere y en el que elega toda su colección o una selección que debían hacer los propios patronos del Museo del Prado la elega a esta institución pero ya digo que entre estos dos testamentos hay otro donde se incluye una cláusula que hace referencia a este cuadro específicamente en este segundo testamento sigue legando toda su colección al Museo Municipal de Barcelona aunque pone unas condiciones durísimas las condiciones las pone a raíz de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona saca de este legado al Museo Municipal de Barcelona esta obra que lega al Museo del Prado y leo directamente de lo que dice en el testamento leo al Museo del Prado el cuadro del greco que representa la coronación de la Virgen que por su gran semejanza con el de Velázquez sobre el mismo asunto tanto ha dado que hablar y que escribir acerca de la influencia ejercida por aquel sobre el más grande de nuestros pintores quiero y es mi voluntad si este legado se acepta por el Estado que dicho cuadro se coloque cerca del de Velázquez para que sea fácil la comparación y que en un cartelón coste que lo leo a tal objeto el legado quedó sin efecto porque el tercer testamento corregía y ampliaba para beneficio del Museo del Prado este primer legado testamentario pero es cierto que Pablo Bos como experto o como conocedor de la pintura española y como amigo de Aureliano Beruette entre otros era perfectamente consciente del debate historiográfico que estaba teniendo lugar en esos momentos donde ya años antes Beruette había señalado la influencia de Velázquez en el greco y por eso la intención de legar esta obra intención que finalmente se vio llevada a cabo aunque de otra manera porque legó ya digo toda su colección a este museo otro coleccionista que nos ha salido antes esencial para la revalorización del greco en estos años finales del XIX principios del XX es el desconocido casi completamente desconocido es muy difícil rastrearlo en la documentación Luis Navas entre las cinco o seis obras que pudo llegar a tener estaba esta que sería la más temprana de las que conocemos que poseyó y que precisamente por su pertenencia a este coleccionista se piensa que ya pudo ser pintada en España aunque sería una de las obras más tempranas del greco pintadas aquí tras llegar a España también es interesante hacer un repaso por la presencia del greco en numerosos pintores que poseyeron una colección más o menos numerosa llama la atención el carácter y el valor que dan a las obras del greco que tuvieron todos estos pintores que vamos a ver ahora puesto que por la documentación o por testimonios como este cuadro de Casado de la Lisal sabemos que tuvieron alta estima en su colección normalmente una colección es muy pequeña en pequeñas el número pero donde las obras del greco que normalmente era una tuvieron un lugar destacado por la documentación sabemos que en el taller de Casado de la Lisal la Verónica ocupaba un lugar principal en una de las salas del taller de este pintor obra que también incluye en este juego bastante habitual en estos años de incluir obras conocidas obras incluso de su colección incluye también en un cuadro pero donde la referencia principal es sin embargo Goya quizá el caso más conocido es el de León Escosura Ignacio León Escosura que consiguió comprar el cuadro entonces tenido como el greco con diferentes atribuciones hasta el día de hoy pero muy conocido por estar identificado en principio con los familiares del propio artista de la estima y de la ilusión que le hizo conseguir esta obra para su colección da cuenta esta carta donde hace un dibujo carta dirigida a un marchante americano a Samuel Puzman Averí y no solo la carta sino la inclusión del propio cuadro un año después de la compra en este estudio del propio pintor donde el cuadro aparece en una de las paredes este probablemente sea uno de los cuadros que más cambió de manos en todo por lo que yo sé que más cambió de manos en todo el XIX lo poseyeron incluso otros españoles posteriormente otro pintor del que bueno está en la exposición de manera clara el interés que tuvo por el greco pero también en su colección tuvo alguna obra suya es Mariano Fortuny quien poseía un espolio que muy posiblemente aunque no lo podemos asegurar porque no tenemos las referencias de las medidas en los inventarios que se conservan de su taller pero que muy posiblemente esto ya lo sugirió en una carta el propio Cosío muy posiblemente este espolio que tuvo Mariano Fortuny sea el que hoy está en León pero es que muy poco después de adquirir esta primera versión del espolio el greco intentaba adquirir otra nueva versión que era la que tenían en esos momentos José Cañaveral que era otro cuadro del espolio que sí está identificado y que incluso está aquí en la exposición en la exposición del Prado esta obra es la misma que pocos años después tuvo Raimundo de Madrazo en su taller donde aparece en la parte de la derecha la obra en esos momentos todavía pertenecía a José Cañaveral y probablemente la presencia del cuadro en el taller parisino de Raimundo de Madrazo se deba a que él debía ser de intermediario en el mercado parisino para intentar colocar la obra aunque el que mayor papel jugó en el comercio y mercado y localización de obras del greco de la familia de Madrazo fue precisamente su hermano Ricardo que sirvió de agente a Durán Ruel ya en el siglo XX Raimundo de Madrazo sí poseyó con toda seguridad como obra suya este otro cuadro que había pertenecido a su abuelo a José de Madrazo quien tenía en su colección otras dos obras otros dos lienzos del greco y algunos dibujos quizá por el carácter sentimental que la obra pudo tener y también por un aprecio evidente puesto que la hace presidir uno de los salones de su casa adquirió la obra ya en el mercado parisino donde había salido tras la venta de la colección salamanca donde había terminado la obra de José de Madrazo que había pertenecido a José de Madrazo y otro pintor también comprometido con la revalorización del greco puesto que es uno de los primeros en intentar ir construyendo la biografía del artista es Aureliano Beruete quien por lo que sabemos pudo poseer cuatro o cinco cuadros que fue comprando sobre todo en el mercado madrileño por lo que tenemos de referencias documentales más conocido es sin embargo el episodio de la venta de los dos cuadros que habían pertenecido a Pablo Bosch en París y la compra que hace Roussignol y el traslado en procesión en una fiesta modernista a Sitges donde todavía se conservan y donde están expuestos desde el momento de su llegada uno sería este el taller del taller del greco las lágrimas de San Pedro y otro sería la magdalena las dos obras estuvieron en la exposición de Toledo y además de eso posteriormente Roussignol compró esta Santa Catalina de difícil de complicada atribución que hoy ya no está en la colección del Cao Ferrat quizá el artista que mayor cantidad de obras poseyó del greco fue sin duda Ignacio Zuluaga quien a diferencia del resto de artistas que hemos visto antes tuvo un papel muy destacado en la compraventa de obras del greco de esto dan cuenta las cartas que se cruzó con su tío Daniel y la validez en colocar obras del greco en el mercado y hacer negocio con ellas más allá del interés evidente que tuvo por su propia obra pero también tuvo un interés claro por hacer negocio con la obra del greco puesto que nos relata un poco las diferentes medidas que él toma para revalorizar o sacar mayor beneficio a las obras que él mismo había comprado del greco llegó a tener en su colección un buen número de grecos como demuestran también las fotografías de su estudio uno de los pocos sin embargo que había salido de España es esta visión de San Juan que había pertenecido a diferentes colecciones españolas y que él sacó de España para llevarse a París es sin embargo la exposición de 1902 la que de alguna manera supone un cambio no solo para el estudio y el conocimiento de la obra del greco sino también evidentemente porque van parejos para el comercio y el mercado de su obra tanto en España como en el extranjero quizá el principal impulsor o uno de los principales impulsores por lo menos dentro del propio Museo del Prado fue Salvador Viniegra quien ya con bastante antelación en el 1900 había comenzado a levantar diferentes depósitos de obras del greco obra depositada en diferentes instituciones españolas y ya desde esos años había comenzado a intentar recopilar las obras que habían sido dispersadas por diferentes depósitos ya ven que con dos años incluso de antelación las consecuencias para la revaluzación del greco de la obra del greco fueron inmediatas y solo les voy a poner un ejemplo para que vean y tomen conciencia de la revalorización económica brutal que tiene lugar con su obra este cuadro que había pertenecido a la colección de los Condes de Oñate fue vendido a Durán Ruel en 400.000 pesetas al cambio son 100.000 francos tengan en cuenta que por ejemplo el cuadro que había comprado Raimundo de Madrazo que había la Sagrada Familia había sido comprado como 10 años antes más o menos 10 años antes sí en 1.600 pesetas lo cual perdón en 1.600 francos y ahora sin embargo un retrato se compraba por 100.000 francos pero es que este retrato que compró el retrato del Cardenal Niño de Garada que compró Durán Ruel lo vendió muy poco después por 225.000 francos el incremento es vamos de una proporción abultadísima pero da cuenta de la enorme revalorización de la obra del Greco lo cual también fue un perjuicio para el patrimonio cultural español puesto que estas ofertas tan tentativas muy pocas veces pudieron ser de alguna manera aliviadas por el poco coleccionismo español tanto público como privado de la contradicción en la que algunos de los coleccionistas españoles se vieron inmersos ante estas ofertas tan suculentas y la necesidad o el cariño o la estima que pudieran haber tenido a sus obras da cuenta un testimonio de Beruete quien al vender su expulsión de los judíos a un coleccionista americano confiesa así es de decirle que ya no soy dueño del cuadro de los mercaderes hace poco vino a esta casa un riquísimo americano Frick el cual lo adquirió por 120.000 francos no necesito decir a usted el sentimiento que hemos tenido al desprendernos de esa joya pero yo aunque tengo una posición desahogada había sido abogado y político y no tenía necesidades económicas apremiantes pero dice yo aunque tengo una posición desahogada no lo es tanto como para tener colgada de un clavo suma semejante a pesar de lo que se pueda pensar no todos los grecos o bueno no todos los grecos conocidos en esos años no todos los grecos que habían sido expuestos y que tenían cierta calidad que habían sido expuestos en la exposición de 1902 no todos salieron de España de manera inmediata de hecho por ejemplo el Cristo abrazado en la cruz se mantuvo en la colección de los descendientes ya lejanos del pintor Menz del pintor neoclásico descendientes que han ido poseyendo la obra hasta hace pocos años y por ejemplo el greco que terminó saliendo sin embargo el greco de San Francisco en oración que sí terminó saliendo de España no lo hizo hasta los años 30 también había sido expuesto en 1902 y por tanto era una obra conocida y por ello proclive a salir de España tras una oferta de algún americano otra de las consecuencias de la revalorización inmediata de la obra del greco fueron los robos o los intentos por parte de determinados anticuarios de adquirir obra del greco de manera un tanto fraudulenta este cuadro que pertenecía al Museo del Prado y que se había traído del depósito de aquí de Madrid de un depósito de una institución en Madrid fue devuelto tras la exposición a ese depósito y de allí fue robado muy poco después y fue puesto a la venta en un anticuario madrileño allí en el stand en la tienda de ese anticuario debió ser vista por un celador de este museo del que conservamos el nombre y el celador dio aviso al propio museo que recuperó la obra trayéndola aquí salvándola de una venta totalmente fraudulenta puesto que era propiedad del propio museo otro robo posterior ya este en 1920 el anterior era en 1903 nos habla también del cambio que había del cambio en la valoración de la propia obra del greco mientras que el primer robo había sido perpetrado probablemente por un anticuario por el anticuario que quería sacar provecho con la venta de este cuadro este otro robo de muy diferente condición debió ser urdido de alguna manera por algún amateur que quería hacerse obtener para sí este cuadro del greco uno de los más copiados y admirados en el siglo XIX y que colgaba de las salas del museo como se ve en esta foto del propio momento cuando se descubre este intento de robo este intento de robo que había sido que había consistido en intentar desclavar o cortar el lienzo en tres de sus partes pero que fue descubierto en un paseo rutinario de control por el propio subdirector del museo Fernando Álvarez de Sotomayor aislándolo privando ya al posible ladrón o enviado por parte del coleccionista de robar la obra al contrario que el otro que el robo anterior sí tuvo una difusión masiva en la prensa con una gran polémica por identificar al posible al que había podido perpetrar el robo y las intenciones de los ladrones pero a diferencia del cuadro anterior el hecho de que esta obra estuviera reproducida en las diferentes publicaciones que ya iban saliendo a la luz sobre la obra y la vida del greco hacen pensar que la dificultad de la venta de una obra ya muy conocida posiblemente lo que el ladrón pensaba o quien había ordido el robo su intención era conservarla en sus propiedades y no sacarla a la venta como si había pasado con el cuadro anterior sacado del depósito de manera ilegal en estos años en esta primera década de 1900 del siglo XX hay numerosos casos en los que la obra del greco de alguna manera es la protagonista numerosos casos de salida ilícita o alegal de obras del greco de las colecciones particulares o muchas veces eclesiásticas de diferentes parte de España dos de estas obras que salen de la catedral de Valladolid son estos cuadros hoy presentes en América y a los que también se dio mucha polémica en la prensa esta compraventa fue también planeada por un anticuario en este caso un anticuario francés que había venido a España años antes y que hizo negocio con varias obras del greco negocios a veces con tretas semejantes a las que rodearon esta salida fraudulenta de las obras de la catedral de Valladolid y también por esos años se supone porque esto no está del todo comprobado es una polémica que se movió en la prensa y no sabemos hasta qué punto era veraz pero en 1906 se empezó a mover el bulo en la prensa de la posible venta a los americanos del entierro del señor Dorgaz quizá algo de verdad debió haber cuando el propio ministro intervino para frenar la posible venta o salida al extranjero de esta obra el otro caso más conocido junto con el de los cuadros de la catedral de Valladolid es este de la capilla de San José que salieron vendidos en 1907 y que propiciaron a través de numerosos debates parlamentarios una nueva legislación que intentara frenar la salida de obras salida de obras que las que no solo estaban cuadros del greco sino que había todo tipo de bienes culturales lo que pasa es que el problema es que quizá o lo más interesante para nosotros es que muchas de las obras o las obras que motivaron muchas veces este debate fueron cuadros del greco este debate de exportación o de necesidad de regular la exportación para evitar la salida de tantas obras del suelo español quizá el otro caso más el último caso conocido de este espollo reiterado y salida de España de salida de obras de arte sea el del retablo de la iglesia de Titulcia aquí al sur de Madrid cuyas obras fueron dispersadas por diferentes colecciones la mayoría fuera de España de hecho aquí solo les he señalado las dos que se quedaron en nuestro territorio una sería la obra de la Magdalena que está en la propia iglesia y otro sería el Noly Metangere que se adquirió por Lázaro Galdiano la primera obra que sale para el mercado americano la primera gran obra que sale es este cuadro que ya nos ha salido antes y que pertenecía a los descendientes del infante Sebastián y que había pasado ya he dicho antes de pertenecer a los herederos había pasado por manos de su viuda y cuya compra en Estados Unidos motivó numerosas reacciones de elogio y de alguna manera puso de moda o comenzó a poner de moda en Estados Unidos la obra del greco hay que decir que el Estado español intentó en estos años 1902 1903 adquirir esta obra que estaba incluso que llegó a estar incluso depositada tras la exposición de 1902 llegó a estar depositada aquí en el Prado pero debía existir ciertas carencias económicas puesto que no fue la única oferta a la que el Estado no pudo hacer frente no fue la única oferta de venta a la que el Estado no pudo aceptarla porque también en esos años se ofertan obras de Rosales o de otros pintores que de menor valía o de menor cantidad económica que tampoco se pueden adquirir precisamente por las carencias económicas de la administración uno de los mayores protagonistas del comercio del greco de esta primera mitad del siglo XX es Durán Ruel marchante de pintura impresionista quien se jactaba de poder vender una obra del greco al día siguiente de haberla comprado lo cual indica el auténtico interés que había en Estados Unidos por hacerse con obras del greco él llegó a venir a España a recopilar algunas obras pero como ya he dicho muchas veces aquí en España funcionaba a través de conseguidores o intermediarios como Ricardo de Madrazo por su por su tienda pasaron algunos de los grecos más conocidos como estos dos que están en la exposición o el San Jerónimo del Metropolitán junto con la con la compra de la Asunción de la Virgen que pasó a Chicago otros otra pareja de coleccionistas una pareja de coleccionistas que tiene gran importancia en estos momentos para la revalorización o el conocimiento del greco en América es el matrimonio Huffmeyer que compra numerosas obras como estas dos alguna de las cuales ya nos ha salido o este coleccionista que además de poseer una obra que no venía de España sino que había sido comprada en Inglaterra donde está documentada desde finales del XVIII adquirió también el greco de Beruete al que hemos hecho alusión anteriormente y un San Jerónimo sin embargo un coleccionista que sí se llegó americano que llegó a sentarse en España sería Charles Deering que llegó a crear una interesante colección con la que ornaba su palacio de Sitges el palacio de Maricel y en la que tuvo numerosos numerosos grecos a diferencia del resto de coleccionistas americanos que poseyeron en estos años obras del pintor cretense Huntington todas las obras las adquirió fuera de España simplemente por principios él no quería adquirir o sacar obras que hubieran estado o que salieran directamente de España y consiguió formar la mayor colección de grecos y que el greco fuera el artista más representado de la Spanish Society después de Sorolla a través de numerosas compras hechas siempre fuera de España normalmente en París muchas veces a Durán Ruel o a otros marchantes que comerciaban en esos momentos con obras del greco la situación parece cambiar en los años 20 puesto que es en esos años en esa década cuando se empiezan a ver las primeras ventas directas de colecciones españolas en Estados Unidos si hasta entonces había sido París el mercado principal para el arte español a partir de los años 20 muchas veces las obras ya no pasaban antes por París para llegar a América sino que se vendían directamente en Estados Unidos normalmente en Nueva York les he seleccionado dos vinculadas que tenían obra del greco una sería la famosa colección del Conde de las Almenas esta obra con toda seguridad debía proceder de una colección española puesto que yo la he podido documentar en la colección de Arturo Gil Santibáñez a finales del XIX puesto que además de presentar las mismas medidas también el inventario recoge la existencia de la firma en el reverso el Conde de las Almenas solo posee yo esta obra del greco pero la propia extrañeza o rareza o singularidad del cuadro encaja muy bien en este tipo de colección que formó el Conde de las Almenas también se vendió en estos años en 1921 en Nueva York como la anterior la colección del anticuario Raimundo Ruiz en la que se vendió en sucesivas ventas y en una de ellas estaban incluidos estos dos estos dos grecos que he sacado directamente del catálogo de venta si volvemos a España en estos años 10 y 20 debemos destacar diferentes personalidades que aparte de su labor en esta tarea de recuperación y de puesta en valor de la obra del greco hacen también un gran trabajo por localizar obras que todavía estaban desconocidas para el gran público o para los especialistas obras del greco aquí les he incluido tres quizá al menos conocido es el marqués de Santa María Silvela quien identificó y muchas veces llegó a comprar aquellas obras que consiguió localizar en diferentes iglesias y ermitas de España normalmente de la zona centro una de estas obras de las obras que poseyó precisamente es la que incluye el pintor Fronck en este retrato de Manuel Cosío que es un San Francisco que perteneció a la colección del marqués de Santa María Silvela el propio marqués descubrió estas dos obras la expulsión de los mercaderes del templo que está en la exposición y esta otra obra que estaba en la iglesia parroquial de Burguillos un pueblo de Toledo llama la atención que comprobar como en las relaciones de petición de obras para la exposición de 1902 que se remite al arzobispo de Toledo estaban consignados los diferentes pueblos o parroquias que poseían obras del greco la negativa la petición recibió la negativa tajante del arzobispo arguyendo que la conservación de las obras impedía en esos momentos en 1902 sacar los cuadros de su ubicación original lo que no se haya conseguido en esos momentos poco más tarde a golpe de dinero pues consiguieron muchas de estas obras que se habían pedido para la exposición del Prado terminaron saliendo no solo de su emplazamiento original sino incluso de España y esta sería una de ellas pero hubo bastantes más en estos años dado a raíz del trabajo de estos especialistas se localizan en numerosos grecos algunos en muchas veces en ermitas o iglesias o iglesias apartadas incluso este por ejemplo que se que se identifica y se compra poco después en un pueblo pequeño de Guipúzcoa el otro personaje vinculado a la recuperación del greco y el mismo coleccionista fue el marqués de la Vega Inclán personaje polémico por su papel en la dispersión y en la venta en el extranjero de de muchos de numerosos grecos pero que aparte de pero que también tuvo un papel interesante en la propia revalorización del greco con la con la fundación de la casa museo del greco en 1911 de los de los 20 grecos más o menos que se sabe que llegó a tener solo dos de ellos estos dos que les pongo aquí pasaron a integrar las colecciones de la casa museo del greco en Toledo si de pintores españoles estimados ya desde principios del siglo XIX bueno incluso antes como Velázquez o como Murillo sabían se pueden documentar falsificaciones ya desde los años 40 50 del XIX por ejemplo sabemos que Leonardo Alenza incluso conocemos las técnicas mediante las que falsificaba obras de Velázquez para el greco por lo menos en cuanto a la documentación se refiere hay que esperar al siglo XX para conocer las primeras falsificaciones de su obra falsificaciones que tenían como objetivo dar respuesta a la enorme demanda de grecos que había en esos momentos ya en 1909 y 1910 se conocen las primeras solicitudes de autentificación remitidas a la academia por parte de coleccionistas particulares que necesitaban que alguien les dijera que el cuadro que tenían en su colección era que certificaran que era propiedad del greco una interesante nutrida colección de falsos o de de supuestos falsos del greco se conservan en Lázaro Galdiano muchos de estos grecos muchos de estos falsos se pintaban a través de a partir de fotografías podemos destacar el de la el de la derecha que sabemos incluso que se llegó a meter debió meterse en un horno para o en una fuente de calor muy intensa para hacerle el craquelado que tiene que es un craquelado nada no es natural es un craquelado artificial Pérez Sánchez ya destacó como alguna de estas obras incluso podía tomar referencia de dos de dos fotografías o de dos cuadros fotografiados diferentes como sería otra magdalena esta magdalena que está en Lázaro Galdiano incluso la colección del museo posee otro falso del que se han identificado ya los numerosos referentes todos ellos probablemente a través de fotografías que el pintor que utilizó por la radiografía se sabe que utilizó un lienzo del siglo XVII donde ha pintado un San Francisco y determinó hacer una especie de colás para conseguir su partiendo de la composición de la adoración de los pastores de Bucarest metiendo por ejemplo este apóstol transformando este apóstol en un pastor e incluso transformando a este San Andrés del que les traigo una fotografía que pudo inspirar no sabemos si fue esta u otra versión de San Andrés para transformarlo el San Andrés en este supuesto San José que no es de pelo moreno como debería ser sino de pelo cano y cuyos rasgos se identifican más con los de San Pedro o con los de San Andrés a veces pudieron funcionar como falsos o ser tenidos como falsos obras que en principio pudieron ser meras copias algunas de ellas incluso hechas por copistas aquí en las propias de las obras de la colección del Prado y muy posiblemente este en principio fuera una simple copia hecha por algún copista desconocido que luego se intentó vender como un auténtico como un auténtico greco el propio Zuloaga fue consciente del gran número de falsificaciones que había en el mercado incluso con la firma en una carta a su tío Daniel le escribe que había conseguido le habían intentado vender un cuadro firmado con Le Grecus en vez de ni siquiera con la firma vamos lo cual era totalmente falso desde el principio ni siquiera saber falsificar la firma y poner Le Grecus en un supuesto francés medio inventado también el último capítulo de esta revalorización del greco y del descubrimiento de su obra por parte en el mercado español sería la guerra civil las consecuencias para algunas obras del greco ya son desobraconocidas desde la pérdida irremediable de algunos cuadros o el deterioro de otros pero también supuso por la labor fundamental de la junta de incautación supuso el descubrimiento de un gran número de ellos y algunos de ellos que es lo más interesante para las colecciones del museo terminaron engrosando la representación del greco en el Prado quizá el mayor descubrimiento que motivó el traslado y llegada a Madrid de cuadros de las provincias fue este apostolado de Almadrones del que el Prado que venía de un pueblo de Guadalajara del que el Prado compró años más tarde los cuatro que están arriba señalados o estas dos obras que habían estado también depositadas en el Prado durante la guerra civil y que fueron adquiridas poco después pocos años más tarde en los años 40 tal y como estudió Leticia Ruiz en su catálogo de las colecciones del greco en el museo se detectan numerosas ofertas de venta las actas del patronato del museo del Prado lo cual indica que en ese momento había una había una necesidad de vender obras del greco por parte de coleccionistas a las que el Prado a veces pudo hacer de las que el Prado a veces pudo aprovecharse como es en el caso de estos dos cuadros procedentes de los dos de instituciones eclesiásticas o como es el de la adoración de los pastores en esta última diapositiva volvemos al lugar en el que habíamos empezado y en 1954 el museo que había nacido como Real Museo en 1819 y que había adquirido la primera obra de composición del greco precisamente de este mismo lugar volvía casi un siglo y pocos años después al mismo lugar para adquirir la última obra que el greco había pintado para su propia capilla mortuoria con esto el Prado aunque ha incrementado posteriormente su representación del museo con algunas nuevas adquisiciones pero de alguna manera cerraba la que sin duda la colección la mejor colección pública de obra del greco no solo en España sino también en el mundo por mi parte nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos